Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un siervo Después, te acompañaba a buscar yuyos para tu cama Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo Y después, vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llaga Antes, cadenas llevabas y en un mercado sobre los bueyes, vos me compras ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy te voy a empezar y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy te voy a empezar y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! Después, después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña ¡Qué placer verte otra vez! ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy te voy a empezar y será lo que ya fue ¡Qué placer verte otra vez! ¡Qué placer verte otra vez! No decimos sin hablar, hoy te voy a empezar y será lo que ya fue Nuestro amor renacerás con idéntica pasión Almas sin transmutación Almas sin transmutación Nuevos cuerpos, ¿qué será? Hoy te voy a empezar y será lo que ya fue Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sabido! 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 Yo la vi Sin querer buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que iba a ser una hermosa luz y fe robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí Y que más tarde gris te diría que decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor, si yo pedía vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón Incluso, encendido, si yo te volviera a ver Incluso, siempre te voy a querer Incluso, aunque el tiempo le ganó Incluso, nunca morirás de amor Incluso, nunca-ciaudirás o algo Incluso, nunca, 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 mas Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón encendido Si yo te volviera a ver, insisto Siempre te voy a querer Y si sos, una hermosa luz y fe Y si sos, un demonio hecho mujer Y si sos, aunque el tiempo diga yo Insisto, no llamo Dirás que amor Oh 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 Yo más no sé, el tiempo todo destruye todo, lo sé. En la casa de mi abuelo había un palier con un espejo, frente a otro 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 espejo, frente a y lo movía sobre tu brazo Subía al sillón que estaba bajo un espejo y desde allí saltaba el sillón de enfrente que me esperaba, y que seguía, que seguía, que seguía y el camino se torcía y que seguía lentamente los espejos lo mostraban a la gente yo saltaba los pasillos y aunque todo perdía brillo la partida me esperaba finalmente en todos esos pasillos yo iba cruzando peligros que esperaban que en silencio me acechaban uno con serpientes con soldados el siguiente y el de más allá con un río de lava había un pasillo que tenía un rastrillo que si no saltaba justo me arrastraba había uno con pelos y otro en que el piso era el cielo y ahí por suerte los sillones flotaban y el camino se torcía lentamente y el camino se torcía lentamente yo saltaba los pasillos y aunque todo perdía brillo la partida me esperaba finalmente me esperaba y queственно La casa de mi abuelo dio un palier con un espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo, frente a otro espejo. ¿Y qué más para imaginar entre calles de Alquitrán? ¿Y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón? Va hacia la calle sin que se desmaye, esa ruidosa ilusión, señor, gran aliento, sangre, sudor y trembo, triste a derrotanrol. ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde va? Van a hablar a quererte envasamar, salvaditos de ocasión, vividores, dealers, amores y también algún traidor. Pero en tu alma vas a creer, aunque en ayer en vas a creer, lista está, anda, llegarás, no se espera el mundo afuera. ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde? Hay una ruta más deseada, que la que llevo hasta tu piel. Ya te escucho gritar, nada me da tanto placer. Ya te escucho gritar, nada me da tanto placer. Cuando la luz ya se apaga, y hace este blanco del país. Estoy con loco, desesperado por salir. Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Hey! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah En estos tiempos de oquedad De oscuridad iluminada De distracción a perpetuidad De imbecilidad tan programada Aunque no encuentres la voz Aunque te paguen con platos de arroz Aunque te asustes y puedas caer La dignidad no se pierde, ¿sabes? No estás aquí para pasar Sin que te vean, ¡qué carajo! Si ser lo mismo es virtud Vos sabes bien que también es quietud Si andas rondando la felicidad No tengas tanto temor de cambiar Vas a bailar Como si fuera la última noche Vas a bailar Como si fuera la última noche ¡Uh, uh, uh, uh! No seas un pueblo En un rincón En un rincón O solo un número En un legajo Te quiero oír respirar Quiero abrazarte Y sentirte vibrar No hay que viajar No hay que viajar a otra dimensión Para escuchar lo que suena mejor Dentro tuyo Vas a bailar Como si fuera la última noche Vas a bailar Como si fuera la última noche Como si fuera la última noche Si ser lo mismo es virtud Vos sabes bien que también es quietud No hay que viajar a otra dimensión No hay que viajar a otra dimensión Para escuchar lo que suena mejor Dentro tuyo Vas a bailar Como si fuera la última noche Vas a bailar Como si fuera la última noche Vas a bailar Como si nadie te estuviera viendo Vas a bailar Como si nadie te estuviera viendo Tanta soledad Tanta soledad Todos conectados Niños de pantalla Bienvenidos al mercado Niños de pantalla Bienvenidos al mercado Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Está tan loca, está tan fuerte Tiene la nena que yo quiero para siempre Está tan loca, está tan fuerte En la nena que yo quiero para siempre Quiero verte nena, quiero verte contra la pared Ay, 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 ay Quiero verte nena, quiero verte contra la pared Ay, 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 ay Esta noche yo me fui a tu comestillo Porque no podía aguantar un día más Y bailamos ritmos con tanto brillo Que los vecinos se atomaban a mirar Está tan loca, está tan fuerte Es la nena que yo quiero para siempre Está tan loca, está tan fuerte Es la nena que yo quiero para siempre Quiero verte nena, quiero verte contra la pared Ay, 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 ay Quiero verte nena, quiero verte contra la pared Ay, 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 ay Esta noche yo me fui a tu comestillo Porque no podía aguantar un día más Y bailamos, y bailamos Y bailamos, buggy, buggy Contrando brillos Que los vecinos se atomaban a mirar Sobre el motor Y abre la voz Sobre el motor Tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente Toda la noche, toda, toda la noche Toda la noche, toda, toda la noche Toda la noche, toda, toda la noche Toda la noche, toda, toda, toda la noche Esta noche yo me fui a tu comestillo Porque no podía aguantar un día más Y bailamos rocabili con tanto brillo Que los vecinos se atomaban a mirar Sobre el motor Ya de la voz Sobre el motor Tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente Y bailamos rocabili con tanto brillo 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 Toda la noche, toda, toda la noche Toda la noche, toda, toda la noche Toda la noche, toda, toda la noche No soy importante, ni soy un señor, yo soy simplemente tu amante mejor. Por el que está atrás la ventana, y que espera la ocasión, sé que no soy digno de tu sociedad. Yo no tengo un auto que haga suspirar, pero cuando estamos solos, yo te siento tan igual. ¡Suscríbete al canal! 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 Choco 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 Es lo que pasa, sobra el alimento pero falta educación, dominación. Hay una sola justicia y parece que no está, la injusticia tiene hijas, se llama inseguridad, somos los que nos enseñan lo que alcanzamos a ver, si nunca pasa este hambre nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos, criticas al peruano, fueron imperio del ser, criticas al brasilero y hoy es hermano mayor, criticas a los brilleros y escupirle el rango. Paso a paso Venga el viento Cuando hay amor hay voluntad y esperanza Cuando hay amor no veo resignación Cuando hay amor existe la tolerancia Cuando hay amor Ya es tiempo de empezar Paso a paso a caminar Venga el viento Encontrado a favor Paso a paso Con fuego Con fuego Paso a paso Con fuego Paso a paso Paso a paso Con fuego Paso a paso Con fuego Paso a paso Ruidos Ruidos Miles de sonidos Desquiciados ruidos Trepan por mi piel Negras cruces Tapando las luces Cruces 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 Que me quieren En sordes Cero y Claros, oscuros, rostros en los muros Vienen a llevarnos, yo los puedo ver Un conjuro, rápido y seguro Ven a no te duermas por última vez Debo estar soñando, lo sé Nada es cierto, cierto Debo estar soñando, ya sé Estoy despierto, cierto, cierto La dulceza, desde la tristeza De seis días espesa, quiere aparecer Debo estar soñando, lo sé Nada es cierto, cierto Debo estar soñando, ya sé Estoy despierto, cierto Debo estar soñando, ya sé No, 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 no La, 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 la La, 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 la Ya no hay dolor, nada te estremece Digo, estalla la flor Nena burguesa Nena burguesa Nena burguesa Bajo la luna del labio partido Bajo la luna se agita el latido Ella se mueve Nada se ha movido Lejos de todo Fuera de la vista El final de la calle Por la autopista Ella cambia el ambiente El perdón de verdad Y baila suave frente a mí Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Serás mi paz Por tan solo unas horas Lejos de todo Una geisha en la sombra Música de penumbras Y nuestra imagen Sobre la pantalla azul Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Música de penumbras Con el rayo Yo no iré Música de penumbras Pero siempre Volveré A buscarte Música de penumbras 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 Que dure la noche, que con vos estoy Noche, noche de hoy, que dure la noche, noche de hoy Que dure la noche, que con vos estoy Noche, noche de hoy, que dure la noche, que dure la noche Que con vos estoy Hombre del más allá Libertad es tu ley Parca te va a soltar Papa te va a querer Saliendo sale el sol Cantando canta el rey Música de la sierra Para tu renacer Laberinto sin fin No se puede escapar Libertad es tu ley Hombre del más allá Amante de una mujer Mujer universal Estallando por siempre Bailando sin bailar Poluca Poluca Vos lo viste todo antes y el viejo nunca te vio Con su música en la brisa y tu hermana junto a vos Guerrero y pacifista, y pillón, y punk y actor Arrasador de escenarios, que ya el coheta encantó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuánto dolor hay que sentir Para entender que solo vale ser a ti Entre tanta frivolidad Alguien gritaba como yo quería escuchar Roma y Escocia en las venas Con aquel sumo infernal Estallaste en nuestras mentes Nada, nada volvió a ser igual Viniste desde tan lejos Amapolas en la sien Con perfume de ginebra Te dormiste en Chocardel Oh, Luzla Oh, Luzla Oh, Luzla Oh, Luzla Soy el viejo gato sangroso Y está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sangroso Y está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena Pero la leche no pudo pasar Perdí todas mis gatas gordas En verdad Perdí todas mis gatas gordas En verdad Es que prefiero un hueso de su hogar Ven, voy a buscarlo a la ciudad Soy el viejo gato sangroso Y está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sangroso Y está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leyenda pudo pasar Mi auto está esperando Mi auto en el cordón Solo recuerda tus piernas, mojándole la piel al sillón La noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar La noche corre a mi lado, los buenos tiempos vuelven a brillar Si parecen estar allí los chicos en el techo del bar Soy el viejo gato sanoso, que está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sanoso, que está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leyenda pudo pasar Soy el viejo gato sanoso, que está de vuelta en su hogar Soy el viejo gato sanoso, que está de vuelta en su hogar Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leyenda pudo pasar Nunca fui demasiado bueno, nena, pero la leyenda pudo pasar